... Muy buenas noches y bienvenidos al Baracerillo, La Tertulia, el debate de actualidad de cada semana en Teletoledo, en el que recibimos las opiniones, las reflexiones, los comentarios sobre los asuntos de más actualidad y que nos importan, de los invitados que ya les presento, casi lo conocen todo, porque son habituales cada semana en su televisión en Teletoledo. Antonio González Jerez, director de la edición provincial del diario ABC, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal desde el último día? Perfectamente. De salud bien, todo bien y tan joven como siempre. Al igual que Javier Sempro, fíjate que lozano está. Don Javier, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo viene la semana? Pues bien, creo que tiene siete días y que cada semana se renovará por una nueva. Y en cuanto a la información, era lo que me refería, ¿cómo viene? Yo creo que viene bien. Yo creo que va a ser un Bracerillo entretenido. Muy bien. Pues a ver qué le parece a Santi Vera la semana. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros otra vez. Tenemos dos periodistas, tenemos a políticos, él representa al Partido Socialista. ¿Cómo está el Partido Socialista en este momento? Pues fenomenal, con una tranquilidad sobre todo en Castilla-La Mancha, que la verdad espero que incluso fuese contagioso para otros partidos políticos, pero por lo que veo no va a ser así. Muy bien. Bueno, partidos como por ejemplo Podemos, que se encuentra en un proceso de primarias. Saludamos a Mario de la Osa, que lo representa aquí, hoy aquí. Buenas noches. Buenas noches. Podemos decir, Mario, que ha arrancado el día 10 de octubre el proceso de primarias, con la presentación de varias candidaturas, ¿no? Sí, sí. Precisamente hoy termina el plazo de presentación de candidaturas y en los próximos días sabremos quiénes están en el juego. Pues os ha tocado a vosotros hoy ser analizados por nuestros contertulios. Adelante con ellos. Es una sección ya fija, ¿verdad, Antonio, que decíamos? Exactamente. Primarias, siempre primarias. Una sección fija que vamos a dedicar a todos los partidos con representación, e incluso los que van a venir para las próximas elecciones, y que aquí en la provincia de Toredo nuestros espectadores quieren saber sobre ellos. Bueno, alguien que ha pasado el proceso de primarias, afiliado, está aquí con nosotros representando hoy al Partido Popular, se llama Roberto García, y es el presidente de Nuevas Generaciones en la provincia de Toredo. Roberto, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias. Un placer tenerte aquí por primera vez. Es un verdadero lujo poder participar en esta tertulia de Braserillo y estrenarme como primerizo. Muy bien, pues mucha suerte. Muchas gracias. Que la vas a necesitar. Julio Comendador, representa Ciudadanos. Julio, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jesús. ¿Cómo están las cosas por Ciudadanos? Bueno, pues estupendamente. Coincido, justo este fin de semana tenemos un acto de músculo del partido, de implantación, viene el secretario de organización aquí a Toledo y hemos tenido incluso que cerrar ya el cupo de asistentes de los afiliados porque se nos ha desbordado todo. Igual que la implantación, no hay semana que no tengamos un nuevo grupo local o agrupación pensando ya en las futuras elecciones. Este acto, la verdad es que lo verán ustedes, los periodistas que están invitados, por supuesto, para que vean la fuerza que tenemos en Toledo y en la región. Va a ser en la urbanización Las Nieves y dice, me cuentan mis amigos, del tiempo, que va a haber nieves este fin de semana. Y año de nieves, año de bienes. Y a más ciudadanos lo hace en la urbanización Las Nieves, en un establecimiento extranjero importante. Sí, sí, sí. Tenemos plan A de lluvia, tenemos plan B sin lluvia, o sea que está todo previsto y todo organizado. Dirigentes de Ciudadanos a nivel nacional, regional, todos allí reunidos en un gran acto. Bueno, pues tras tres años y tres años han tenido que pasar para ver esta imagen. Un presidente de Castilla-La Mancha que se acerca a unas escaleras, bueno, primero viene en su coche, en su vehículo, que se baja de su vehículo, que cierra la puerta y que saluda al presidente del gobierno. Es nuestro presidente, el presidente de Castilla-La Mancha. Tres años han tenido que pasar para ver esta imagen, un presidente de Castilla-La Mancha, siendo recibido por un presidente de este país, en la escalera principal del Palacio de la Moncloa. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, recibió este lunes al presidente de nuestra región, Emiliano García Page, que se fue hasta la Moncloa, primero con un presente, una muestra gráfica, un regalo sobre la exposición, sobre la magnífica exposición a Témpora, buen detalle, ilustrarle cómo es nuestra mejor cerámica. Y en la carpeta, ahí está ese detalle de a Témpora, ahí lo están viendo, y en la otra carpeta, la interesante, 150 medidas que se llevó debajo del brazo García Page, medidas que hay que poner en marcha en nuestra región. Analizaremos el encuentro entre estos dos presidentes, donde el de Castilla-La Mancha le preguntó qué hay de lo mío. Y lo mío y lo nuestro fue la situación del trasvase, las infraestructuras ferroviarias, la financiación autonómica, la PAC de los agricultores y el carpetazo al ATC, el almacén temporal centralizado de residuos nucleares de Villar de Cañas en Cuenca. Tenemos que hablar hoy también de presupuestos, de los presupuestos generales del Estado, que ahora mismo están en fase de estudio y análisis en Bruselas. La Comisión Europea analiza la propuesta de nuestro gobierno y a ver qué dicen. Aquí hay controversia, unos están de acuerdo, la oposición en contra, y para sacarlos adelante, Pedro Sánchez ha llegado a un preacuerdo en ese momento, en ese momento que están viendo, una firma la que estampaba Pablo Iglesias en un preacuerdo de presupuestos. Es decir, PSOE y Podemos se han puesto de acuerdo previamente a votarlos en el Senado y en las Cortes Generales. Esos presupuestos que analizaremos hoy, que necesitan apoyos y pactos, pero que seguro van a tener también vetos. Eso sí, gasto se anuncia, aumento de gasto y el mayor ajuste desde la era zapatero. Por cierto que bastantes, algunos de los que tienen que apoyar esos presupuestos generales del Estado, del gobierno, no estuvieron apoyando, por así decirlo, el día de la fiesta nacional con su presencia. Han pasado unos días, pero nuestros contertulios quieren opinar sobre lo que aconteció el pasado viernes 12 de octubre, día de la fiesta nacional en España. Como saben, centrado siempre en los actos oficiales, tanto en el desfile de las Fuerzas Armadas como en el posterior encuentro de la sociedad con los reyes en el Palacio Real. Sociedad representada por numerosas personas de los más diversos sectores que personifican y simbolizan a la mayoría de los españoles en ese encuentro entre el jefe del Estado y el pueblo. Con la anécdota, siempre hay en ese día un detalle, una anécdota, un incidente que incluso eclipsa otros temas. Y como venimos haciendo antes de ciar al comienzo, en el braserillo, para que ustedes tengan o dispongan de la mejor información, tendremos hoy esa sección dedicada a los partidos políticos en el ámbito regional y provincial. Lo hemos venido haciendo, comentar la actualidad que generan las distintas formaciones políticas y hoy le toca, como he dicho a Mario de la Osa, a su partido, a un partido que gobierna junto con el PSOE esta región que tiene representación en instituciones municipales, en ayuntamientos y que el pasado 10 de octubre arrancó su proceso de primarias para elegir a los futuros candidatos a las elecciones municipales, autonómicas y europeas. José García Molina, actual secretario general y ese hombre que está a su lado, David Llorente, los dos ya han confirmado que se van a presentar. El vicepresidente de la Junta de Castilla-La Mancha ya anunció que se presenta, al igual que David Llorente, diputado en las Cortes Regionales por Guadalajara y que anunció su candidatura hace escasas horas como una alternativa de gobierno frente al viejo PSOE, ha dicho textualmente. Por cierto que desde el Baserillo, este espacio en el que intervienen representantes de diversas formaciones políticas con representación institucional, deseamos a una tertuliana muy habitual como Carolina Agudo, que representando al Partido Popular nos ha ofrecido siempre su inestimable colaboración en este programa y que acaba de ser nombrada, nada más y nada menos que secretaria general del Partido Popular en Castilla-La Mancha, incorporándose también a su vez a la dirección del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha. Nos alegramos mucho, le deseamos la mejor de las suertes, todo lo mejor a Carolina en su nuevo cometido político y le pido que no nos abandone, aunque tenga muchos quehaceres, ahora que aquí tiene su silla, su vaso de agua y también nuestro cariño. Vamos con el primer tema. Yo he visto a Antonio González Jerez muy cariñosos a los dos presidentes, por lo menos de cara a la galería, dos presidentes, uno del gobierno, uno de Castilla-La Mancha, el nuestro, el más cercano, lo digo por geografía, el de la región. Hacía tres años que un presidente de nuestra región no era recibido en la Moncloa, residencia del presidente del gobierno, y García Page se fue con 150 medidas excepcionales, vitales, necesarias, para el desarrollo de Castilla-La Mancha. Bueno, hay que, para situarnos a los tres espectadores, hay que decir que esto forma parte de un carrusel de visitas de presidentes autonómicos, que van al departamento de peticiones del oyente que hay en la Moncloa, ¿no? Entonces allí toman nota, suponemos que toman nota, efectivamente, son 150, digamos, reivindicaciones desde nuestra comunidad, pero que se resumen, algunas son compartidas por todas las comunidades autónomas, como es la financiación, y otras, en este caso por todas, y en otras, no que sean compartidas, sino que forman parte de una lucha de hace décadas, como es el agua, seguro que cuando estuvo Chimo Puig le planteó una cosa totalmente distinta a lo que Emiliano García Paje le planteó este pasado lunes, y luego vamos a ver qué resulta de las peticiones de uno y de otro, ¿cuál es el resultado? ¿Cómo despejamos la X? Bueno, yo voy a ir desgranando un poquito a todos, Javier Semprún, quiero primero una primera valoración sobre esa primera reunión oficial con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con Paje, como dice bien Antonio, bueno, pues es lo que hacen todos los presidentes autonómicos, pedir, decirle al presidente qué hay de lo mío, ¿no? Y lo nuestro pues era sacarle compromisos y acciones como la situación del trasvase, Paje en la posterior comparecencia también ante los medios anunció que ha conseguido del gobierno de España el compromiso de duplicar la capacidad de la desalación en Levante en torno al año 2021, es decir, que empiecen a funcionar ya las desaladoras de agua para trasvasar menos del río Tajo, entre otros temas abordados se ha traído la confirmación de que el gobierno va a dar carpetazo textualmente al almacén temporal de residuos nucleares de Villar de Cañas en Cuenca, también le dijo a Pedro Sánchez por difícil que sea sobre el nuevo sistema de financiación autonómica hay que luchar por ello y de los muchos temas planteados luego vamos a dedicar el nuestro también a la sección fija del tren. Pero a ver, como un titular, así en una reflexión que estoy pidiendo a todos, Javier Sánchez. Yo, el titular, aparte de la normalidad institucional que no podía ser de otro modo porque no son Emiliano García Paj y Pedro Sánchez son el presidente del gobierno de España y el presidente de la comunidad de Castilla-La Mancha y están obligados a dar una imagen por lo menos de cordialidad institucional creo que es un poco la palabra que ha dicho antes, Santi, el PSOE empieza a remar un poco en un clima de tranquilidad interna traspasando la tensión al resto de los partidos y eso se ha dejado de ver incluso en temas tan espinosos como el del agua que han encontrado una manera amable de aparcar el problema y decir ya resolveremos. Santi Vera, PSOE. Sí, no hay que olvidar la verdad como decía Antonio el compañero director de ABC que aunque esta visita de García Paje a Pedro Sánchez el presidente de Castilla-La Mancha al presidente del gobierno de España se enmarca en una ronda de contactos con todos los presidentes autonómicos no hay que olvidar que la satisfacción nuestra desde el Partido Socialista aquí en Castilla-La Mancha es mucha dado que en tres años con el presidente Rajoy habíamos sido incapaz de que se nos diese una cita para el presidente Paje no sé si es que en el antedespacho del señor Rajoy alguien las ha evitado o no pero cuestionos aparte el presidente Sánchez en poco más de tres meses ha podido despachar junto con el presidente Paje y eso nos da una tranquilidad para afrontar todo el trabajo todo el trabajo que le tiene por delante esta región hay asuntos muy importantes como son las infraestructuras como es el agua incluso como es el tema del empleo y políticas sociales que también se han vinculado incluso con los presupuestos generales del Estado en los que tendremos la ocasión de hablar que hay que afrontar hay que hacerlo de manera decidida de manera valiente y la verdad es que yo creo que el gobierno de Sánchez el gobierno de Pedro Sánchez si ha llegado es para afrontarlo con valentía y desde luego hacer un cambio en lo que había hasta ahora muy breve todos para que ya intervengan los que quedan y luego ya vamos desgranando porque hay temas muy interesantes PAC, infraestructuras Mario de la Osa una primera valoración sobre esa reunión tan importante cuando veía el vídeo que estaba haciendo todo el mundo lo primero que he pensado y perdonadme que lo diga es me acordaba de Paje diciendo si Pedro Sánchez gana yo dimito que difícil se ha tenido que hacer este momento realmente porque al final esto nos demuestra lo viva que está la política y lo desaconsejable que es hacer esos ataques personales cuando lo que deberíamos hacer es pensar en gobernar un poco para nuestros vecinos para nuestros ciudadanos y para todo el mundo yo me alegro mucho de esta reunión me alegro mucho porque como decía este mismo día José García Molina cualquier cosa que venga buena de ese acuerdo de Madrid a Castilla-La Mancha es algo que celebraremos todos los que estamos en esta mesa por lo tanto me alegro mucho pero me dejaba ese pensamiento de decir Emiliano si alguien te dice esto hace unos años no te lo crees bueno él ha dicho a priori y a posteriori también dijo que él iba a anteponer como presidente de Castilla-La Mancha los intereses de la región antes que los del partido eso por lo menos lo que ha dicho Paje bueno Roberto García el PP ¿cómo ha visto desde tu punto de vista esta reunión? a mí me parece una imagen para la vergüenza sin ninguna duda dos presidentes perdedores que no han ganado ninguna de sus elecciones que no son la fuerza mayoritaria elegida por el pueblo y que bueno han mantenido un encuentro ficticio para intentar dar una imagen de normalidad en el partido socialista que no existe ni mucho menos acordémonos como bien decía nuestro compañero de Podemos que Emiliano García Paje no fue de la corriente de Pedro Sánchez como si fue la alcaldesa por ejemplo de Toledo y evidentemente pues bueno Emiliano García Paje cuando comenzó a ver las purgas que se realizaron en el congreso de los diputados y en el seno del partido socialista creo que ha tenido que dar una imagen de servilismo hacia Pedro Sánchez para que este no pierda su puesto ni pierda su sillón y con respecto a las 150 medidas de las que comentábamos que ha aparecido que ha aparecido en la Moncloa para presentar me parecen pues bueno humo y un brindis al sol como ha venido haciendo hasta este momento Paje es el rey de la fotografía y Paje es el rey de los anuncios y de los planes pero realidades contrastadas verídicas y tangibles como podemos comprobar en esta región las justas ¿y qué le parece a Ciudadanos Julio Comendador? Sí, bueno más allá de las rencillas personales que tienen uno con el otro que no vamos a descubrir nada ahora yo creo que queda muy claro que tienen dos modelos tanto de gobernar una región como un país distinto y eso yo creo que a Castilla-La Mancha nos perjudica bastante por coger declaraciones que no vayan al lado personal de hace un año de Paje él con el retintín del apoyo a Susana Díaz decía España es una nación todo lo plural que queramos pero no una pluralidad de naciones en el sentido de no creo en el modelo de España que tiene Pedro Sánchez y más ahora gobernando con 84 diputados pero claro es que salen ayer de la reunión ahora entraremos en el fondo de las cuestiones que trataron y García Paje de verdad es que hay veces que dan ganas de decirle señor sé un poquito calladito porque es que tiene la desfachatez de decir Sánchez no va a cambiar soberanía por apoyo parlamentario por ahí tengo estoy tan convencido que va a pasar eso que no va a cambiar soberanía por apoyo parlamentario que no voy a estar ni siquiera vigilante ya le conocemos aquí en Castilla a la mancha ya sabemos el poder que tiene la palabra de Sánchez de García Paje quiero decir pero es que encima en el Palacio de la Moncla una rueda de prensa volverá a eso de que no se lo cree nadie de verdad los grandes perjudicados somos los castellanos manchegos porque estamos presos de esos 84 diputados del PSOE que de normalidad yo creo que para esos 150 medidas no vamos a tener nada bueno ya han visto lo que opinan tanto de un lado como de otro de los partidos aquí representados en el Braserillo Antonio os pido ya un minuto a cada uno ya porque vamos a ir declarando para que todo el mundo pueda opinar vamos a empezar con el agua yo no sé a mí no me ha quedado todavía muy claro esto Antonio González Jerez si Pedro Sánchez lo que tú has dicho le ha dicho en Valencia que no va el agua para allá y a Paje le ha dicho que no va el agua para allá es decir yo creo que me estoy liando pero de verdad algo con peso se ha sacado de esa reunión o venimos igual yo creo que la pregunta clave es que hay que hacer es Pedro Sánchez tiene la capacidad suficiente como gobierno para garantizar a un presidente de comunidad ya sea de Castilla-La Mancha de Valencia o de Murcia algo yo creo que eso es digamos el kit de la cuestión porque si tuvieran una mayoría absoluta pues puede decir pues así puede tener esa capacidad pero es que en su situación es bastante complicado en el tema del agua concretamente yo creo que el cambio que está habiendo es una cuestión concreta que es la desalación parece que ahí hay cierto acuerdo la necesidad de desalar más pero claro esa desalación supone invertir muchos millones más también vamos a ver yo no sé si está contemplado los presupuestos claro si decimos que va a haber más desalación pero no hay presupuesto es como si no decimos nada concretamente el presidente García Pagia dice que ha conseguido el gobierno nacional el compromiso de duplicar la capacidad de la desalación de Levante en torno al año 2021 evidentemente Pagia ha dicho que es innecesario el trabasetajo segura así como que hay que avanzar hacia un auténtico pacto del agua en el conjunto de España que traiga alternativas evidentes pero bueno el titular y así lo han reflejado los servicios de prensa de la Junta de Comunidad de Castilla y La Mancha es que García Pagia ha conseguido que el gobierno nacional adquiera el compromiso de duplicar la capacidad de la desalación yo es que yo no hablaría de conseguir un compromiso sobre algo que el tiempo lo va a traer por sí solo es decir hay una idea latente que es Levante no puede seguir no puede seguir atando su desarrollo y su presente a un recurso que es escaso que depende de unas lluvias que cada vez son más escasas y que además es también muy caro el problema es que lo están pagando muy barato Levante tiene capacidad para desalar mucho más de lo que desala hasta ahora porque con dinero de Europa se han puesto en marcha desaladoras pero que no se están poniendo a desalar agua porque teniendo el agua barata del trasvase para qué van a pagar el agua en lo que vale pero el futuro es la desalación lo quiera lo quiera los constructores del trasvase y los amantes del trasvase o no lo niña Santi Ibera pero nada concreto nada definitivo nada concreto avances puede haber pero hay una cosa clara y a la gente yo creo que hablarla con sinceridad y honestidad es decir de un día para otro no se pueden cambiar las políticas de una manera drástica está claro que la sensibilidad de este gobierno con un ministerio de transición ecológica no es el mismo en este caso que el gobierno de Rajoy que cada vez que hacía un trasvase prácticamente lo celebraba y quizás alguna otra persona más en Génova nosotros somos conscientes que de un día para otro no se puede cambiar y le hemos expresado con respeto y le ha expresado el presidente Paje al presidente del gobierno que a corto plazo si se siguen planteando trasvases nosotros mostraremos nuestra disconformidad y actuaremos en consonancia ahora bien tenemos un compromiso de que a medio o largo plazo va a cambiar la política antes se decía un dato y no sé quién lo arrojaba decía que si había presupuesto hay que presupuestar bueno pues un dato para que lo tengamos claro hay ocho instalaciones preparadas para desalar agua que no se está usando porque en realidad el problema es el precio ayer el presidente Paje lo decía muy claro igualemos el precio del agua del trasvase al precio del agua desalada y seguramente también ahorraremos problemas estas ocho instalaciones para desalar agua desalarían 350 hectómetros cúbicos al año que viene siendo lo que se recibe en ese mismo año del trasvase es decir si estamos hablando y perdónenme la expresión de terminar con el mercadeo del agua estamos hablando de eso y dar una solución tú lo has dicho no hay dinero y dar una solución las instalaciones están preparadas y ahora lo que hay que hacer es una postura consonante que yo creo y sin tampoco ser agresivo ni con Murcia ni con el Levante ahora sí y me va a permitir y voy terminando si nos gustaría en el PSOE de Castilla-La Mancha que por lo menos el resto de partidos principalmente el Partido Popular se dedique a defender Castilla-La Mancha y no Murcia y el Levante pues venga a ver Roberto salto a Mario venga directamente el problema del agua es un problema que llevamos atravesando desde hace décadas 40 años en este país y en esta región concretamente si bien es cierto y en esto sí que quiero subrayar y que quede constancia en el gobierno del Partido Popular en Castilla-La Mancha fue el gobierno regional que mejor mantuvo el caudal mínimo que atraviesa el Tajo que fueron los 400 hectómetros cúbicos actualmente y tenemos datos que se pueden consultar el gobierno de Paje en tan solo tres meses ha trasvasado ya 100 hectómetros cúbicos con lo cual el gobierno de Paje se está oponiendo sistemáticamente y recurre cada trasvase y lo que os pedimos por favor es que nos unamos todos los grupos políticos principalmente el Partido Popular que abandonemos el memorándum la trición de Cospedal y que podamos tener una política sobre un pato nacional del agua no es lo mismo caudal mínimo que reserva de agua igual que no es lo mismo la situación que tenemos en la cabecera del Tajo y sobre todo si le preguntáramos a los pueblos guadalajeños que están sufriendo esa falta de agua y esa falta de recursos naturales para dar sus regadíos a esas tierras ¿crees que está en la reunión? tampoco es lo mismo centrándonos en la reunión de ayer centrándonos en la reunión pues bueno ¿algo positivo? ¿algo negativo? ¿qué crees? considero que al final se va a quedar en un anuncio en una utopía que no se va a llegar a hacer realidad en ninguno de los casos con Zapatero ya sucedió ya sucedió y ya se anunció y ya hubo planes para utilizar estas desalinizadoras pero no se llegó nunca a realizar ni a proyectar ningún tipo de planteamiento un minuto para Ciudadanos y para Podemos Mario de la Osa en reunión concretamente acabar haciendo innecesario el trabase Tajo Segura era el objetivo de García Page pero Pedro Sánchez dice que bueno que iremos consiguiéndolo a mí lo que me da rabia es que cuando hace cuatro meses teníamos al Partido Socialista en la oposición a nivel nacional exigían unas cosas que ahora la boca se hace un poco más pequeña que Page va a la Moncloa y lo que ha entrado allí diciendo que pongo los intereses de mi región en los de mi partido ha salido de allí diciendo en tres años 2021 lo dejamos todo solucionado y además lo hacemos dentro de un tinte preelectoral regional que a mí me da honestamente bastante vergüenza bastante vergüenza porque de lo que le estamos diciendo a la gente es bueno se lo exigíamos con dramatismo al Partido Popular cuando Rajoy gobernaba y ahora a Page a Sánchez pues bueno mira tres años 2021 me vale ese es el mensaje que los agricultores han visto cuando Page ha salido de la Moncloa y a mí verdaderamente me da vergüenza y una poquita de rabia la verdad qué buen debate qué buen debate Antonio González Jerez Podemos PSOE verdad qué buen debate sí, sí, interesante muy comendado venga terminamos que vamos a continuar hemos sido incapaces de en 40 años llegar a un acuerdo pues está clarísimo que no lo vamos a llegar ahora que está el gobierno de Sánchez con la minoría que tiene a otras cosas que es que vayan pasando los meses que a ver si el presupuesto prorroga los de Rajoy como pueda sin necesidad de hacer ningún acuerdo de estado porque no lo hace falta y sobre todo porque no tiene voluntad de hacerlo y es que el error lo seguimos cometiendo año tras año legislatura tras legislatura y es hablar del agua en reuniones bilaterales entre presidentes de la comunidad autónoma y presidentes del gobierno no ha habido voluntad de hacer un pacto nacional que el ciudadano lo ha planteado en el Congreso durante la legislatura de Rajoy varias veces y ahora no se nos está dando ni voz porque en el Congreso todavía no ha habido posibilidad de hablar sobre el agua porque estamos a otras cosas pues vamos a no vamos a declarar las 150 medidas pero sí las más interesantes así que vamos a la publicidad primer corte publicitario y luego fíjense lo que nos queda vamos a hablar del tren ese tren que va con gasoil que dice Podemos que es del siglo XIX vamos lo dice usted lo decimos todo el mundo todos los que sufrimos esa pésima y tercermundista infraestructura ferroviaria en la provincia de Toledo nos queda hablar de la PAC señores nos queda hablar de 120.000 familias 125.000 familias que se dedican al campo a la agricultura y a la ganadería en Castilla y La Mancha también en la reunión estuvo presente la PAC y también el ATC el almacén temporal de residuos nucleares o bueno ya saben lo que se domina de tantas cosas enseguida después de la publicidad aquí en El Braserillo pues seguimos abordando los temas de actualidad más actualidad que esa reunión entre el presidente Castilla La Mancha y el presidente del gobierno imposible porque se hablan de muchos temas muy interesantes por ejemplo la PAC las ayudas de la política agraria comunitaria PAGE le dijo al que manda ahora que hay que conseguir una financiación como la que teníamos para las más de 125.000 familias 125.000 familias lo digo ahora correctamente de nuestra región que viven del campo Antonio Moza de Jerez Bueno efectivamente la política agraria común yo creo que es la que ha marcado en gran medida el pasado más inmediato y el presente todavía lógicamente de la agricultura en Castilla y La Mancha descender de esa cantidad que se recibía de Europa supone desde luego pues un duro golpe con lo cual yo creo que es una de las cuestiones ahora mismo más importante encima de la mesa y más en esta comunidad hablamos de la tal importancia que supone en sí misma esa política pero en Castilla y La Mancha todavía tiene más realce no cabe ninguna duda yo creo que eso es algo prioritario pasa que ahí también entra en juego Europa es decir ya no solamente el Estado español es Europa también y Europa creo que manda mucho no sé si os habéis dado cuenta hombre que semana vamos a hablar de presupuestos por eso Semprun además de contar con el compromiso del Ejecutivo de Pedro Sánchez de dejarse la piel para que España consiga una financiación similar a la que ya tenía anteriormente dentro de la PAC bueno Paje ha dicho que esto no es no es vital es súper vital para Castilla y La Mancha si el campo y la ganadería es muy importante en España es prioritario para la región donde se benefician más de 125.000 familias y no solo es vital también para España no hay que olvidar que España ha superado en gran parte la crisis por la exportación y el sector agroalimentario castellano manchego está muy enfocado como el de cítricos a la exportación como en el vino el problema de la PAC es que es una negociación que se hace entre Estados miembros y en el que Castilla y La Mancha puede aspirar a ser escuchada por el comité negociador en nombre de España tenemos una posición mucho mejor que la última vez que se negoció presidimos la AREF la asociación de regiones productoras de vino presidimos el comité de regiones españolas en la UE y se está haciendo una labor importante allí de representación con lo cual si es importante que la posición española sea consciente de que la agricultura de Castilla y La Mancha no solo es vital para los agricultores castellano manchegos y para la región sino para el sector exportador español es la agricultura una de las fuentes de riqueza más importantes de España y Castilla y La Mancha es una de las regiones más importantes agrícola y ganadera ¿por qué nunca hemos tenido Javier tú que estás ahí en la geopolítica ¿por qué nunca hemos tenido un ministro de agricultura castellano manchego? no lo sé es más lo ignoro no tengo ni idea de por qué si somos muy importantes somos una fuerza pero fíjate que sin embargo si hemos tenido presidentes nacionales en Asaja a nivel de organizaciones de la agricultura la voz de la región es muy importante pero en la agricultura ¿no? a ver Mario que veo en vuestro programa próximo programa electoral me avanzan que vais a luchar por el sector primario que queréis potenciar eso el tema del campo la PAC en esa reunión ayer y vuestra visión agraria es importante cuando hablemos de la PAC cuando hablamos de la PAC que lo hagamos contextualizándolo hay una cosa que nos solemos olvidar ahora estamos hablando de la necesidad de recuperar los niveles de la inversión de la PAC de hace unos años y sin embargo el contexto europeo en el que nos encontramos ahora mismo con la salida de Inglaterra con el Brexit hace que esto en Europa ahora mismo está peligrando que no se nos olvida nadie que se está hablando de una merma de hasta el 20% en algunos de los fondos a repartir por la PAC por lo tanto esto yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta también en las elecciones europeas que vienen dentro de a la vez que las autonómicas que aquí solo hablamos de locales y autonómicas pero que las europeas son el mismo día entonces yo creo que es importante que seamos capaces de hablar de la PAC y lo hagamos en la profundidad sobre todo del sitio en el que se tiene que decidir ni que decirte que coincido con lo que estamos hablando Castilla-La Mancha no es que necesite la PAC sino que es uno de nuestros ejes vertebradores y es lo que hace Castilla-La Mancha que vea en Europa por lo tanto creo que tenemos que opinar mucho respecto de esas elecciones europeas y de cómo se va a seguir repartiendo la tarta después de que Inglaterra se lleve su porción Santi, yo supongo que lo mismo que Paje le comentó ayer lunes a Pedro Sánchez sobre el tema de la agricultura pues también los de Levante los de Murcia los de, como decía Antonio todos los presidentes le van a decir lo mismo porque es algo de vital importancia la riqueza agraria si está claro pero estamos hablando de Castilla-La Mancha es el mayor viñedo de Europa es decir no solo da producto a España sino que a mucha parte del territorio europeo y cada vez con más calidad yo creo que eso es lo que debemos resaltar es fundamental y aquí coincidimos en este caso con el compañero de Podemos que sepamos y tengamos peso para decidir en la política agraria común es decir en Europa como decía Antonio Europa manda mucho afortunadamente también tenemos representantes de Castilla-La Mancha en el Europarlamento tenemos un eurodiputado tenemos representación como decía Javier en los consejos diferentes que se habla sobre el vino pero es que es fundamental que seamos conscientes de que incluso en la crisis nos hemos encontrado con un efecto de que mucha gente incluso jóvenes agricultores han vuelto un sector primario sector primario que en Castilla-La Mancha tiene muchísima importancia ya no solo como el vino sino incluso el sector agroalimentario un sector por el que se está apostando desde el gobierno de Castilla-La Mancha se está lógicamente apostando muchísimo financiando subvencionando para la implantación muy importante aquí en la región y por supuesto el vino tiene que ser una de nuestras patas uno de nuestros ejes en Castilla-La Mancha eso también es cierto Santi que hay representantes de distintas formaciones políticas de Castilla-La Mancha que están ahí representándonos también en el Parlamento Europeo bueno tú que eres de Valdez Santo Domingo Roberto de Nueva Generación del Partido Popular supongo que tienes antecedentes agrícolas en tu pueblo en mi pueblo y en la familia pero bueno y en la familia claro por alusiones antecedentes agrarios agrarios y vitivinícolas pero bueno por alusiones indirectas sí que me gustaría comentarle a Santi al representante del Partido Socialista que si tanto le interesa a Paje y si tanto le interesa al PSOE de Castilla-La Mancha el vino porque se cargaron las cumbres internacionales del vino que se venían celebrando y que eran un escaparate nacional e internacional sin precedentes para vender y para enseñar nuestro producto ¿por qué lo hicieron? ¿puedo responderle? luego y quiero continuar y quiero continuar hablábamos de 125.000 familias que viven de la agricultura que viven de la ganadería en la región y que están estrechamente vinculadas con estos sectores de ellos en la provincia de Toledo solamente tenemos a 20.000 jóvenes 20.000 jóvenes que han sido traicionados por el gobierno de García Paje con su aliado Podemos que también defendía la agricultura atrasos en pagos de la PAC atrasos en ayudas e incentivos a los agricultores ecológicos por no decir una denigración absoluta y sobre todo también que García Paje anunció en 2007 que iba a destinar 47,6 millones de euros para la integración de los jóvenes en la agricultura de los cuales solamente dio 11,9 y así sucesivamente año tras año con el abandono que estamos sufriendo si le contestas en 30 segundos te dejo si no cumbre del vino rápidamente hablando de vino la pregunta la respuesta que te hago es con una pregunta en este caso Roberto creo que no deberías decir porque en el gobierno de Cospedal todas las subvenciones que se daban en lo que era focal dejaron fuera las cooperativas es decir las cooperativas del vino estuvieron fuera de la posibilidad de solicitar subvenciones cuando en este caso hubo el cambio de gobierno con García Paje lo que se hizo inmediatamente es corregir esa barbaridad porque no se puede dejar a las cooperativas de Castilla-La Mancha fuera de echar los humanos Ciudadanos vamos con el estamos con las cumbres hablando de las elecciones europeas vamos a ponernos a trabajar yo creo que sirva esta situación que es delicada porque siempre que bajamos la financiación por un tema tan importante como nuestra región como es este de la agricultura pues habrá que preguntarse por qué a lo mejor habremos fallado seguro en una campaña de comunicación que desde Europa no lo ven como algo prioritario y sobre todo yo creo que lo que hay que concienciar a quien tome las decisiones en este tipo y también nosotros hacer un poco de autocrítica no entender estos fondos como un gasto sino como una inversión y para eso tenemos la oportunidad y yo creo que es muy necesario y yo creo que este mensaje también tenemos que lanzarlo a los ciudadanos que nos tenemos que reinventar como algunos países europeos sí que han hecho con la agricultura y a nosotros nos cuesta más pero nos cuesta más porque de las administraciones no se nos favorece a lo mejor en la universidad temas de investigación y formación en medios y renovando etcétera etcétera entonces no podemos estar con estos parches de ver esto solo como una bolsa de dinero que tiene un agujerito y a ver si las monedas que se caen las volvemos a poner en la hucha sino aprovechar para reinventarnos formación y de verdad meternos en el siglo XXI no de la agricultura que yo creo que es lo que Castilla-La Mancha nos pide Julio me quedo contigo porque además manejas el tema de fomento bastante bien y vamos con la chanza de todas las semanas aquí la chanza la otra la de siempre no hay una semana en la que un tren no tenga una avería hasta incluso se quedan sin gasoil claro la línea Ferra-Madrid-Estemadura si no está muy electrificada pues lo que pasa pues es eso que cuando pasa alguna vez de forma normalita por la provincia de Toledo y por Talavera ya quisiera yo esas imágenes que están viendo del AVE cerca de nosotros hay un AVE que va a Madrid-Toledo Toledo-Madrid pero como digo cuando pasa un tren convencional de forma normalita por la provincia de Toledo que pasa muy pocas veces y por Talavera pues como no está electrificada por tanto los trenes van con gasoil y si es si se quedan sin gasoil pues eso no lo tomamos a chanza bueno pues esa fue otra de las de las pinceladas que le dio necesaria en cuanto a bueno a su reforma su sobre todo su vital importancia de revitalizar un tren que que se está quedando ya sin gasoil es una metáfora Julio pero no había gasolinera o lo que hay es mucha guasa en esa reunión se habló de infraestructuras ferroviarias y Pedro Sánchez ha dicho que habrá actuaciones rápidas espero que tan rápidas como como ese AVE que hemos visto en esas imágenes analizando esa reunión Julio Comendador no sé si dentro de esas actuaciones rápidas y fulminantes han estado los ceses de de dos responsables de la línea Madrid-Talavera Extremadura concretamente el gerente de servicios comerciales que gestiona las relaciones ferroviarias de esos trenes y el gerente de gestión y mantenimiento ya que los fallos de las locomotoras son derivados por no verificar la calidad del mantenimiento de la empresa encargada de este cometido bueno pues este puente déjame que lo cuente eso Julio yo te dejo este pasado puente ha habido incidencias graves también una de ellas en la línea Madrid-Estemadura a su paso por la provincia de Toledo el talgo Mérida-Madrid se quedó sin gasoil en Fuenlabrada se tuvieron que buscar la vida de la gente y Pedro Sánchez pues que ha prometido acciones rápidas es que dedicar esto lo hacemos toda la semana Roberto algo tampoco pero bueno se habló de ello en la reunión y han tenido dos ceses de momento bueno los ceses entran dentro de la política de anuncio que tienen tanto el señor García Pagé como Pedro Sánchez no creo que estos dos gerentes tengan la culpa de que el tren se haya quedado sin gasolina pero algo hay que hacer y esa es la medida de hecho dentro de estas actuaciones rápidas que han prometido con la misma idea de que parezca que están haciendo algo dicen vamos a cambiar los locomotores bueno pues nada pues las cambiamos a lo mejor hay que revisar ese mantenimiento que se ha hecho seguramente ya estén para cambiarlas como nos pasa a muchos cuando no tenemos un correcto mantenimiento de nuestros vehículos pero de verdad que ese no es el problema que el hablando de un punto de vista más técnico el tren convencional que pasa por Talavera la gran preocupación que tenemos los técnicos es la infraestructura que tiene por debajo es un tren tipo diésel como sabemos pero en la no electrificar o no en principio ahí no está el kit de la cuestión sino que está en la infraestructura desde Ciudadanos hemos hecho propuestas el año pasado presentamos una al Congreso de revisar los pasos a nivel con la normativa europea son cosas técnicas muy concretas poco sexys y entiendo que eso el señor Pedro Sánchez para venderlo a los ciudadanos es mucho más sencillo decir que van a cambiar los trenes y acabo con la consejera de Fomento que me hace gracia que el otro día a raíz de este retraso dice que ha mandado una carta al ministro de Fomento no sé si a lo mejor con el puente la carta la habrá llegado ya hoy martes pero de verdad es que esta campaña de actuación política del partido socialista incluso con la consejería de Fomento y el ministerio de Fomento es una desidia heredada del gobierno de Rajoy Antonio tú conoces a Milana Bonita que es una plataforma extremeña muy famosa muy reconocida además que están haciendo verdaderos movimientos parece que se está haciendo un poquito más de caso a Extremadura pero claro como decimos la línea Madrid-Extremadura pasa por la provincia de Toledo pero no la salta bueno a ver que sacamos de esa reunión ayer si hay que sacar algo positivo yo lo primero que tengo que decir es que hay algo que no me cuadra como somos capaces de ser un país que haga el ave a la meca y que tengamos una caravana por raíles eso es algo que no cuadra en principio no cuadra en el 92 tener un ave en Madrid-Sevillas que hemos hecho cosas en este país efectivamente entonces algo no cuadra yo creo que de las cuestiones que se han planteado hasta ahora que hemos planteado aquí en el programa posiblemente esta sea la que desde el punto de vista pueda ser más factible es decir además hay dos comunidades afectadas con lo cual la unión hace la fuerza yo creo que esa presión en fin terminar con una situación que es que en fin no hay como se pueda calificar entonces yo creo que esa dualidad entre Extremadura y bueno y Madrid también porque al final alguien de Madrid que retorna de Extremadura o va a Extremadura viceversa le puede pasar lo mismo yo creo que es desde el punto de vista lo más factible y lo más sencillo entre comillas de hacer dos comunidades Javier gobernadas por el Partido Socialista y un gobierno gobernado por el Partido Socialista a manos a la obra yo que ya dije aquí una vez que con estos temas hay que tener mucho cuidado con la demagogia primero las líneas se desarrollan en destino y origen y los puntos intermedios se ven beneficiados de la concepción destino y origen es decir el problema del AVE es Lisboa Portugal ha renunciado ha frenado sus inversiones en el AVE y el AVE no se va pero si tú desarrollas el AVE no puedes desarrollar una infraestructura que se va a quedar obsoleta en cuanto desarrolles el AVE el problema el tema el tema de Extremadura yo me divierte porque oigo a hablar a los de Adif y dicen que ellos no tienen la culpa de que un señor de Renfe no llene de gasolina una locomotora y los de Renfe le echan la culpa y dicen no el problema no es esto el problema es la infraestructura no son dos temas distintos pero el problema principal es a qué mercado tiene que dar respuesta la línea de pasajeros y ahí estamos siempre lo mismo que es antes el huevo o la gallina si pones un buen tren irán los pasajeros pero si no hay pasajeros suficientes para justificar un buen tren lo tienes que justificar Portugal no puede penalizar a los españoles Portugal no puede penalizar a los españoles si Portugal no entra en este juego pues habrá que hacer algo con vosotros pero tú no puedes hacer una B Badajoz Madrid con el nivel de pasajeros que tiene a mí perdóname y en esto sí que me gustaría intervenir porque he sido durante un lustro un consumidor nato y casi diario de ese tren yo he estudiado en Madrid la carrera Valdez, San Domingo, Madrid desde Torrijos ¿cuántas veces estás tirado? desde Torrijos y demás, siempre de leves y le puedo asegurar que como consumidor de ese tren tiene una demanda tremenda de estudiantes y de trabajadores que se marchan a primera hora de la mañana y que regresan a sus hogares y al lugar de destino a última hora del día por lo tanto sería beneficioso y más que rentable la instauración de un tren de alta velocidad que pueda conectar los puntos entre los cuales se divide No estás hablando de un punto de cercanías para Madrid No tiene ningún sentido Hay que intentar aclarar Hay que intentar y ahora que a estas alturas ya muchos vecinos, muchas vecinas nos están viendo estarán diciendo unos han ido a intentar hacer propuestas intentar que Castilla-La Mancha tenga más si a otros partidos a todos le parece mal bueno, agradeceríamos también, aparte de la crítica las propuestas que hacen otros partidos seguramente las hubiéramos llevado entre las 150 que no son pocas que ha llevado el presidente Pagey si no me interrumpes por favor te lo agradecería creo que hay que tener clara también la visión del país la visión de la península nos configuramos España en un país que ha crecido sobre todo en lo que es el tramo oeste todo lo que es el Levante Barcelona lo que es de la capital hacia el Mediterráneo puedo decirlo de alguna manera en contraposición a una parte que ha sido más digamos en este caso ha sido menos desarrollada como es toda la parte mirando al oeste que es donde se establece el eje Madrid-Lisboa es decir las actuaciones no son solo el cercanías o el tren de Talavera si por supuesto que el presidente aparte de pedirle a Pedro Sánchez una mejora de condiciones y así se ha comprometido con Talavera también le ha presentado entre otras cosas la 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 témpora para que sepa de más por si no le queda claro de dónde estamos hablando pues para también para que pase por allí y haga una visita pero aparte de eso aparte de eso Julio lo que tenemos que tener claro es que no solo Castilla-La Mancha sino España no puede vivir solo mirando al Mediterráneo sino que tiene que mirar mirando al Atlántico y todo eso es una actuación integral que tiene que venir desde Madrid como se decía pasando por Castilla-La Mancha Extremadura y necesariamente debe contar con el apoyo del gobierno portugués si eso no lo vemos así y queremos hacer demagogia o falacias de porque ahora que se diga todos es cambiar los trenes para que no se paren a mitad de trayectoria como uno de los vecinos del Levante es el más mediterráneo Mario no te dejan estás en el vagón de cola de la opinión ahora mismo deja de a Mario y cerramos ya el tema de la reunión porque hay que ir a presupuesto es un tema del que merece la pena escuchar porque sí que se están escuchando muchas cosas y creo que ninguno estáis equivocados realmente porque se analizan diferentes puntos de vista pero hay veces que hay una cosa que se nos olvida cuando estamos en un estado democrático eso no solo consiste en votar consiste en que independientemente de donde vivas tengas las mismas condiciones y facilidades de vida que el de otra persona por lo tanto no es lógico ni sensato pensar que nuestro nuevo compañero en su experiencia de estudiante se haya tenido en contra con las dificultades que se ha encontrado por el mero hecho de no ser un vecino de Alcobendas eso es una de las cosas que tenemos que tener claro y tenemos que tenerlo sobre la mesa y cuando rompamos eso es cuando no un segundo Julio un segundo el otro día nos veíamos en Talavera una cosa que con el agua se podría analizar igual ha ocurrido este problema y nada ganamos con ir a hablar solo con Sánchez el secretario general de Podemos Extremadura el nuestro se reunían en Talavera y se analizaba conjuntamente lo que estaba ocurriendo decía Sergio Ortiz que nuestro portavoz en Talavera que este es el tren del terror y es que al final de la bruja de la bruja el tren del terror tú te subes ahí y a lo mejor llegas a trabajar a lo mejor te quedas en Torrijos te quedas sin gasoil es que eso es un problema y si sube el gasoil es que eso es un problema y es que encima se quede sin gasoil no es un problema es un chiste es un chiste y yo creo que tenemos que ver este tema con tranquilidad como para tener que que devolver el billete como tantas veces nos ha ocurrido a los estudiantes y a los trabajadores que nos hemos ido a primera hora y eso es una realidad la compensación económica que te dan porque el tren te deje tirado o no llega a su destino a la hora precijada pero evidentemente hay un problema de raíz y hay un problema nuclear y es que en esta región el tema del transporte es un verdadero problema estamos hablando del tren pero podríamos hablar perfectamente de autobuses y demás transportes públicos pero ni este gobierno Roberto ni el anterior lo ha solucionado pero en este caso estamos hablando del actual es decir podemos hacer un análisis retrospectivo podríamos hacerlo pero yo prefiero hablar de presente y de futuro que es lo que nos alberga a los jóvenes y a los tertulianos que estamos en este programa sería hasta inteligente hacer un análisis sabiendo lo que ha pasado en el pasado a ver si en tres meses y medio se van a pedir soluciones a los que no han hecho nada en tres años anteriores en este programa es el señor Page que está liado con los que están los tres años y medio para ser que están gobernando con los que apoyan a terroristas si están más enfocalizados en apoyar ese tipo de cuestiones más que en el transporte pues oiga aquí tenemos un problema tenemos un problema político vamos a avanzar porque si no no avanzamos como el tren porque este programa tiene no sé cuántos años tiene Ricardo me lo puede decir el realizador 20 años yo llevo aquí una temporada nada más y creo que aquí ya se ha hablado del tren y otros presentadores del baserillo no Antonio tú que eres veterano se habla muchas veces es decir Roberto el pasado también vamos a chacársele al anterior gobierno del anterior gobierno del Partido Popular que era socialista es decir que nadie lo que sí que digo que yo sí que veo más actuaciones por parte de Extremadura y de estas plataformas se mueven más tienen más notoriedad y hay obras ahí hay obras para lo que va a ser una gran realidad ferroviaria bueno hay que hablar ya de presupuestos de los presupuestos generales del Estado que ahora mismo están en fase de estudio en Bruselas están ahí ya analizando la Comisión Europea analiza la propuesta de nuestro gobierno y a ver qué dicen aquí hay mucha controversia también unos de acuerdo la oposición en contra y para sacarlos adelante Pedro Sánchez ha llegado a un preacuerdo con Pablo Iglesias ahí los tienen a los dos es decir que Partido Socialista Obrero Español y Podemos se han puesto de acuerdo previamente a votarlos en Senado y Cortes por tanto ya sabemos que van a ser unos presupuestos que necesitan apoyos y pactos pero que van a tener muchos vetos eso sí gasto se anuncia aumento de gasto y el mayor ajuste desde la era zapatero algunos como García Paje lo salaban volviendo a esa reunión el presidente de Castilla La Mancha dijo que estos presupuestos daban oxígeno a las comunidades autónomas desde la oposición del Partido Popular y Ciudadanos se habla de pactos problemáticos y chantajes y desde algunos sectores económicos se habla de un ajuste de 10.800 millones de euros con un mayor aumento de gasto y desde la sociedad que se dice pues un detalle los asesores fiscales estos días tienen bastante trabajo porque Antonio González Jerez se están disparando las preguntas y consultas de Ciudadanos que se preguntan sobre qué va a pasar con los impuestos por ejemplo de sociedades y patrimonio y en Europa ¿qué dicen? pues es lo que esperamos si dan el visto bueno el ok o los tumban los de Bruselas así está la cosa de las perras y del bolsillo del gobierno y por ende del bolsillo y de las perras de todos nosotros en Bruselas en principio lo que han presentado es un papel y como el papel todo lo aguanta pues bueno pues dirán es una digamos un acto de fe lo que tiene que hacer Bruselas porque le dice vamos a gastar tanto y vamos a recaudar tanto y eso es ¿alguien me lo puede asegurar? ¿o no lo puede asegurar a todos? yo creo que ahí está en el tema me parece que el gobierno es demasiado optimista en una situación de desaceleración económica como creo que estamos en este en este momento entonces son expansivos y creo que a lo mejor poco prudentes en esta situación es un endeudamiento y en lugar de en esta situación dirigirse más hacia el empleo por ejemplo pues nos dirigimos más hacia subir los impuestos a las personas a las sociedades yo creo que son distintas maneras de ver las cosas yo creo que el gobierno es muy optimista realmente sobre la situación real de este país pues es la primera reflexión y enseguida van a tener las de Javier Semprún las de Santi Vera Mario de la Osa Roberto García y Julio Comendador porque vamos a hacer una pausa como dice García Page vamos a tomar oxígeno un poquito de agua de oxígeno y de agua hemos hablado fíjate de H2O en esta tertulia y enseguida hablamos de algo muy interesante que son los presupuestos generales del Estado no vamos a aburrirles porque seguro seguro que estando aquí los contertulos que tenemos el braserillo va a estar muy caliente continuamos haciendo cuentas es lo que está haciendo el gobierno los presupuestos generales del Estado llegan tarde a su aprobación pactos acuerdos ya hemos antes detallado lo que han establecido tanto Podemos el partido Mario de la Osa y el partido de Santiver aquí representado el partido socialista obrero español Pedro Sánchez Pablo Iglesias Pedro Pablo Pablo Pedro concretamente un preacuerdo para lanzar unos presupuestos generales del Estado Javier Semprún que dicen que tienen mucho gasto bueno esto según le vaya a todo el mundo porque Paje ha dicho que los alaba que son necesarios que son históricos la oposición dice que los va a vetar a la oposición a Pablo Casado se le habla de no patriota porque oiga que no van a salir adelante luego están los chantajes de los independentistas madre mía nunca yo creo que este más se hubiera encontrado un presidente como Pedro Sánchez en este aspecto bueno avisado estaba la verdad cuando presentó la moción de censura avisado estaba que se iba a ver estas dificultades a mí de este debate actual en esta fase presupuestaria me llama la atención tres cosas una primero que antes Europa era el policía el mantra la excusa y el argumento y ahora que puede ser que Europa dé el visto bueno a ese papel lo que tú llamas un papel pero que son los principios presupuestarios acordados pues entonces no vale es irreal es justo lo lógico es decir oiga si Europa es el policía que da el visto bueno y todo lo que hacíamos era obligado por Europa y Europa dice que este planteamiento es bueno empecemos a trabajar porque el planteamiento se cumpla me preocupa esa foto que hemos visto de un pacto entre el presidente del gobierno y un partido no lo entiendo entiendo que ese acuerdo tendría que haber sido a nivel parlamentario entre el grupo parlamentario socialista y el grupo parlamentario de Podemos o entre partidos es una cosa extraña y novedosa que choca que el presidente el gobierno firme con un partido un acuerdo de este tipo que en el fondo es un acuerdo parlamentario pues uno de esos partidos es Podemos Mario de la Osa sí, bueno por empezar por lo último ese acuerdo que yo sí que lo comprendo porque hay un artículo de estos días que seguro que has leído PSOE no logo le recomiendo a todo el mundo hace un resumen bastante PSOE no logo sí, es un artículo que ha salido en el plural estos días y que viene a explicar qué es lo que está en la cocina del Congreso cómo este presupuesto se ha fraguado literalmente entre el gobierno esos seis diputados del PSOE que se abstuvieron en la moción de censura y el grupo parlamentario de Unidos Podemos realmente lo que estamos viendo es un hito para la democracia en esto, un segundo Javier ¿esos seis diputados o entre el gobierno? se ha fraguado entre el gobierno de Pedro Sánchez esos seis diputados que en buen medida ahora son ministros la mayor parte de ellos les recuerdo y los diputados de Unidos Podemos y estamos ante un hito de la democracia en este momento en el que todo el mundo estamos hablando y que todos los partidos del arco parlamentario están ahora mismo copando sus titulares para dar una respuesta a esto quienes nos alegramos del acuerdo para explicarlo y quienes están en contra de él revolviéndose pero lo que tenemos ahora mismo sin lugar a dudas yo creo que es un hito para la democracia como por ejemplo es la mayor subida de la historia de la democracia en un salario mínimo interprofesional Jesús es que yo creo que eso es una buena noticia para todo el mundo y como un compañero decía el otro día eso es incontestable eso es bueno para la vida de todo el mundo y es una cosa directa y automática pero también hay que ser valientes y saber dónde nos encontramos hay que tener una de los sindicatos lo subían hay un acuerdo entre la patronal y yo creo que por eso merece la pena Jesús y para terminar por analizar una cosa de la que por cierto no se está hablando mucho estos días porque a lo mejor no es tan potente como esto pero otra de las cosas que además afecta mucho a Castilla-La Mancha que se modifica en estos presupuestos es la bajada del día veterinario esto es una cosa muy importante y que a la ganadería Castilla-La Manchega esto le está de enhorabuena se baja el IVA del 21 al 10 esto es importante también para nuestra región y creo que merece la pena ponerlo sobre la mesa te agradezco una cosa fíjate Mario has dicho Unidos Podemos estamos siempre centrados en Podemos efectivamente y es un acuerdo del grupo confederal ECO Izquierda Unida Izquierda Unida ¿Quién más? Compromís Compromís Te agradezco eso porque siempre nos vamos ¿verdad Antonio? Javier siempre nos vamos a Podemos y no es un partido son varios partidos en una confluencia bueno Roberto García nuevas generaciones del Partido Popular presupuestos todo tuyo bueno nosotros consideramos que hay dos vicepresidentes del gobierno en el gobierno de España el vicepresidente Torra que es el que va a elegir y el que va a determinar qué partida presupuestaria se destina al futuro de Cataluña en estos presupuestos y el vicepresidente Sánchez que es el que se va a encargar también de destinar o de concebir o diseñar mejor dicho también la partida presupuestaria que se va a destinar a terminar de destruir con el orden social que tenemos en este país ahora mismo los presupuestos pues bueno lo que denotan o lo que vierten esos presupuestos son las viejas prácticas que ya hacía Zapatero en su momento mayor endeudamiento subida subida de impuestos incremento del déficit y con todo lo que esto conlleva que será una grandísima desaceleración económica y sobre todo una y un incremento en la tasa del paro no hay mayor política social ni presupuestaria que la creación de empleo y desde luego con el partido socialista esto no se va esto no se va a garantizar y mucho menos con los socios de gobierno que tiene y con los peajes que va a tener que pagar a partir de ahora ya los estamos viendo concesiones a los terroristas de Euskadi concesiones independentistas a los catalanes y que quedará más por ver con Pedro Sánchez ya nos esperamos cualquier cosa o sea de momento y tú decía nuestro compañero de Podemos que sí se ha bajado el IVA veterinario pero también se ha subido el IVA del diésel o sea perdón el impuesto del diésel entonces eso no va a repercutir en el transporte del vino eso no va a repercutir en el transporte de las reses y en diversos empleos sí en los autónomos o en todas las empresas que tengan que desplazarse y que tengan que utilizar medios de transporte o flotas de vehículos para llevar a cabo sus cometidos empresariales otros que supone son tu gente de Ciudadanos nos oponemos porque nuestros votantes y los españoles nos conocen de que somos personas sensatas y que en temas por ejemplo presupuestarios pues nos gusta llevar un Excel al lado porque poner un gasto público y dinero en cuatro folios que como bien estamos analizando y a mí me ha asustado un poco lo que acompaña lo que ha contado el señor de la Osa con el tema de que se ha fraguado por la noche entre seis ministros que no eran del PSOE que le dieron la patada al antiguo secretario no sé esas cosas a lo mejor le digo por no asustar a la gente que de verdad lo que quiere es que no se le suban los impuestos que viva bien y eso es lo que no se le está ofreciendo con estos presupuestos es un incremento del salario para que puedan vivir mejor y con dignidad luego le vas a contestar Antonio sobre la silla de la renta yo te pido que te vayas a Google y de una subida al salario mínimamente profesional aún peor para Castilla-La Mancha lo firmó ayer nuestro secretario de programas en Castilla-La Mancha y con evidencias con evidencias estudió el Banco de España en el 2017 Jesús Laera profesor de Derecho del Trabajo Manuel Hidalgo profesor de Economía Aplicada ¿cómo va diciendo que fomentar una subida al salario mínimo interprofesional que es una medida populista eso están los libros de historia y las prácticas en otros países europeos y norteamericanos para corroborarlo no ayuda en nada a fomentar lo que necesita Castilla-La Mancha que es el crecimiento de empleo y que la gente se forme que es muy necesario y todo eso una subida al salario interprofesional como tal no ayuda y la peor noticia de a cabo es que vamos a dejarnos de analizar cosas banales de verdad que estamos totalmente a expensas de los separatistas y nacionalistas el señor Pedro Sánchez con nocturnidad y alevosía puede firmar unos presupuestos pero que no se engañe nadie que estamos totalmente presos de estas personas que por ejemplo a Ciudadanos Pedro Sánchez no lo vais a aportar los presupuestos no han contado con nosotros no han contado con nosotros has escuchado has escuchado a todo el mundo después de bajar los impuestos que pena que pena he escuchado vamos a escuchar pacientemente a Santiago he escuchado a Jesús a todo el mundo y lo que estarán viendo nuestros telespectadores es que mientras los partidos progresistas echamos cuentas la derecha nos cuenta cuentos entonces Alejandro Julio Julio te recomendaría por favor te pediría que no me interrumpieras porque además he intentado escuchar vuestras propuestas pero es que no había ninguna entonces por eso prestaba atención y yo tampoco interrumpía la gente lo que está viendo básicamente es como hay dos partidos dos grupos políticos que si está echando cuentas de una manera valiente y la derecha lo que está haciendo es contar cuentos mira si queremos simplificar el debate de los presupuestos a un debate puramente ideológico es que no tenemos ni idea de lo que estamos hablando no tenemos ni idea tú me estás llamando derecha y hablas de debate ideológico yo creo que el que está usando el debate ideológico eres tú señor Vera vamos ya llamando derecha a Ciudadanos o extrema extrema derecha ese mantra Julio ¿sabes lo que estoy haciendo? respetar educadamente tu turno de palabra escucharte las propuestas que no hay ninguna y ver como ya sistemáticamente me interrumpes y te recomendaría por favor y además tengo algo que explicar entonces es muy difícil explicarlo si constantemente se interrumpe mira no podemos simplificar un debate presupuestario de cuentas a un debate ideológico es decir yo admito y voy a pedir al representante de Ciudadanos por favor que tramita su partido que por favor nos sentemos y veamos porque tenemos la esperanza incluso de que Ciudadanos pueda votar si no a favor incluso a abstenerse porque creemos que aunque él ha dicho que Ciudadanos nos oponemos porque somos personas sensatas bueno un argumento tan tan indestutable Julio por favor déjate que termine Julio por favor te ha dejado te ha dejado el hablar venga adelante muchísimas gracias vamos a pedir que Ciudadanos piense su postura porque si es verdad que dice se oponen porque somos sensatos eso es como decir que los que queremos que suba el salario mínimo que suban las pensiones no lo somos creo que tendrá que dar respuesta pero lógicamente también me asombra la realidad paralela en la que vive el Partido Popular el representante del Partido Popular y todo el Partido Popular pueden vivir la realidad que quieran pensar que Torras vicepresidente o si quiere usted le puede nombrar la reina madre en Inglaterra usted puede pensar lo que quiera pero Torras ni vicepresidente y por supuesto Roberto lo mejor de ser de Pedro Sánchez sería ser la reina de Inglaterra igual que quiso ser el rey de España el pasado de la de la hispanidad esa es la única realidad que Pedro Sánchez quiere serlo todo el niño de cumpleaños y el árbitro que tiene el penalti no, no, no es que ¿sabéis cuál es el problema? no, no es que tengo que empezar Jesús ¿sabéis cuál es el problema? por favor el problema es que hay dos partidos que sin plantear ninguna alternativa no habla de cuentas sino que habla de cuentos mira vais a votar en contra de una serie de medidas adelante con ellos no del nacionalismo etcétera no se va a votar en contra de una bajada del recibo de la luz PP quiere votar en contra Ciudadanos espero que se lo piense van a votar en contra de la subida del salario mínimo interprofesional van a votar en contra por cierto de que en dependencia Castilla-La Mancha haya dejado de percibir al año con Rajoy 2.300 millones de euros me gustaría que el representante del Partido Popular de Castilla-La Mancha de Ciudadanos dijera que si queremos seguir no recibiendo 2.300 millones de euros a los ciudadanos y ciudadanas de esta tierra con casi 7 millones casi 7 millones de españoles se van a beneficiar de la eliminación del copago farmacéutico quieren votar ustedes en contra de más de 200.000 personas que van a recuperar subsidios por desempleo 114.000 mayores de 52 años de todo eso lo que ustedes van a votar en contra de estas cuentas y por favor no nos cuenten esos cuentos Javier Semprun lo que yo veo es que se están haciendo ojitos ojitos del señor Vera al señor comendador si os dais cuenta se están reproduciendo en cierto modo el debate que ya vivió Castilla-La Mancha sobre los recortes de Cospedal y si era posible otro tipo de política respetando el balance la contención presupuestaria hacer otras políticas y eso es lo que se está planteando a nivel nacional otra cosa es que luego esos presupuestos sean posibles sean creíbles y tal me extraña vamos no me extraña pero me preocupa que toda la oposición que tú haces es una cuestión de actores o sea no estamos hablando los presupuestos son malos porque los hacen unos actores pero cuando Rajoy los aprobaba con el PNV aquello era absolutamente lícito y no os preocupa que la esperanza de la derecha para que los presupuestos no salgan sea otra vez ese nacionalismo vasco ese nacionalismo que ensalza de Tarras y ese nacionalismo que es tan enemigo de España como el nacionalismo catalán entonces tenéis un doble discurso en el Partido Popular esquizofrénico en el cual decidís quiénes son buenos para aprobar las cosas y quiénes son malos y a mí eso me ofende en el sentido de Ciudadanos estoy de acuerdo contigo es decir hay que analizar realmente porque la subida del salario mínimo interprofesional señores no es una dádiva es una subida de recaudación es una subida de recaudación que se hace porque estamos hablando de que hay que sujetar el sistema de pensiones estamos hablando de que hay que dar calidad en el empleo el Partido Popular destruyó la calidad del empleo primero destruyó repartió el que había repartió el que había repartió el que había la masa salarial cuando la puerta contraria me hablan de empleo precario o empleo malo yo me pregunto a mí mismo que es que si el paro que teníamos era de lujo quizá eso era mejor y para partir de esa base una recuperación económica tan abismal como la que tuvimos que hacer frente desde el Partido Popular no es cosa de un día ni es cosa poca por lo tanto recuperación económica recuperación social y construcción de empleo por supuesto y perdóneme Santiago cuando tenga la palabra yo prefiero entrar en el debate presupuestario real si las medidas son posibles pero a mí no me vale que porque si mira si la medida es buena la apruebe Torra o la apruebe quien la tenga que aprobar si la medida es buena en eso estamos de acuerdo Antonio González yo creo que de la renta no estabas muy a acuerdo con lo que había dicho Mario de la Osa no, es que yo creo que estos presupuestos están llenos de propuestas populistas yo creo que eso es así porque insisto se ignora la situación de desaceleración que es así sobre el tema de la subida salarial ¿con quién se ha contado? si hace un tiempo el patronal y sindicatos acordaron la subida progresiva desde el sueldo esta vez los sindicatos y la patronal no se tienen en cuenta y a mí me gustaría también que esa subida de impuestos que ya ha aparejado el presupuesto ¿por qué no se pone ese énfasis en explicarlo? o sea me gustaría que me explicara y me convenciera de que esa subida es necesaria justa y luego por último el tema de Europa insisto el papel luego hay que demostrarlo y tenemos una ventaja en España que en Europa están muy ocupados con Italia porque tiene un presupuesto también con medidas populistas que a lo mejor distraen mala atención y no tanto en España Roberto tienes la palabra muy breve por favor y que va a terminar luego Mario es que me va a pedir toda la palabra y al final no puedo tampoco a mí me gustaría muy breve por favor me gustaría mencionar en lo que a Castilla-La Mancha le repercute concretamente también a Toledo que es la provincia en la que nos encontramos sobre los presupuestos generales del Estado ¿por qué Emiliano García Page durante los tres años de gobierno en los que ha coincidido con el gobierno de Mariano Rajoy le exigía mil millones más de euros para la autonomía para la comunidad autónoma y sin embargo se ha conformado ahora en los presupuestos generales del Estado de Pedro Sánchez con tan solo 87 una muestra más de servilismo y de que es el lacayo de Pedro Sánchez para no perder su sillón y eso es una verdad contrastable eso es una verdad contrastable pero sin embargo es falso si le dijo directamente a Pedro Sánchez que volviera a tener la financiación para dependencia donde habíamos dejado de percibir Castilla-La Mancha 2.300 millones de euros al año seamos sinceros estos datos son contrastados y se han expuesto el pasado lunes en la Moncloa y lo que tú aportas como todos los planes de empleo es un dato que no demuestras que anuncian su gobierno son falazos y engañan a los ciudadanos reiteradamente son un gobierno de mentirosos para terminar simplemente y contestando sobre todo a lo que decía Julio y a lo que dice Roberto yo creo que es normal que el Partido Popular se revuelva ante lo que acaba de ocurrir aquí porque su identidad tienen su idea y me parece bien que se resistan pero sin embargo cuando escuchamos a Ciudadanos en esa realidad paralela en la que llaman clase media a quien cobra más de 130.000 euros al año dicen que eso es subir los impuestos a los trabajadores van a acabar olvidándose de lo que ellos pedían hace unos años que era subirle el salario mínimo a más de 1.000 euros y le van a acabar dando la razón a esos de la extrema derecha que les llaman la veleta naranja y que les ponen tan nerviosos porque al final cada día dicen una cosa cuando lo único que se pretende es subirle el salario mínimo a quien lo necesita eso no se llama salario mínimo debería llamarse dignificación salarial Mario hablar de extrema derecha a la veleta naranja no sus amigos de la extrema derecha Vox le llamaba la veleta naranja este fin de semana 1.000 euros pedíais ustedes hace unos años Julio vamos a hacer un ejercicio periodístico lo que hablan de ideología muy rápido definimos clase media 1.700.000 por ejemplo en millones de autónomos con lo que es nuestra preocupación en una de nuestras banderas que tenemos en Ciudadanos cierro con lo que comentaba el señor Semprung que es verdad que Ciudadanos también nos ha dado mucho la atención este doble moral y este doble mensaje cuando gobiernan unos con presupuestos y cuando gobiernan los otros que malos son los suyos y que bueno los míos y es que hemos visto hace meses como el señor Pedro Sánchez se ha tenido que tragar los presupuestos del señor Rajoy que pactados con Ciudadanos proponía una bajada del IRPF y ahí hemos visto la doble moral del Partido Socialista como lo ha tenido el Partido Socialista pero es verdad que hay buenas medidas también las tenía Rajoy y también las tenía el Partido Socialista estoy con Javier Semprung hay actores se habla de ideologías y efectivamente este es un debate más racional más de sangre más de aquí abajo de aquí abajo no de medidas necesarias que seguro que en ese programa que te ha dicho pero es que tienen que ser medidas posibles y no imposibles Fátima el presidente del sindicato de Hacienda diciendo que no solo es el sato sino el necesario necesita apoyo por cierto necesita apoyo en los presupuestos vamos a ver si son posibles al final la miedo de la ciudadanía reside en que hemos atravesado la etapa más oscura y nefasta de este país junto a un presidente que se llama Zapatero que se llama Zapatero y ahora mismo que tenemos que tenemos a su mejor discípulo pues tenemos miedo ¿quieres opinar sobre el día de las Fuerzas Armadas? el día de la fiesta nacional del 12 de octubre del día del Pilar ¿quieres opinar sobre ello? yo quiero opinar de todo hoy no se enrolléis con temas que aparece Zapatero por aquí ahora que no pinta nada por cierto que bastantes algunos de los que tienen que apoyar más digo que no pinta nada además lo digo con toda letra en el debate luego ya supongo que dentro de la política del Partido Socialista pintará algunos de los que tienen que apoyar esos presupuestos del gobierno no estuvieron el día 12 de octubre conmemorando la fiesta apoyando por así decirlo el día de la fiesta nacional en España con su presencia han pasado pocos días unos días para nuestros contertulos yo decía antes que querían opinar sobre lo que aconteció de nuevo el pasado viernes 12 de octubre día de la fiesta nacional como saben centrado siempre los actos oficiales tanto en el desfile de las fuerzas armadas como en el posterior encuentro de la sociedad con los reyes en el Palacio Real sociedad representada por numerosas personas de los más diversos sectores que personifican y simbolizan a la mayoría de los españoles en ese encuentro entre el jefe del Estado y el pueblo con la anécdota del día siempre hay en ese día un detalle en esa jornada una anécdota que ahí tienen se acercan tanto el presidente como su esposa a saludar ahí lo tienen al jefe del Estado a su majestad el rey Felipe VI a la reina Leticia y se colocan en ese momento ahí lo tenemos la presidenta del Congreso presidente del Senado también y viene el Ujier uno de los personajes más famosos perseguido por todo el medio de comunicación para decirle señores que no toca ahí bueno pues ese tema ha eclipsado otros temas el asunto del protocolo quiero saber qué opinan porque lo confieso también nosotros lo vamos a eclipsar el día 12 de octubre un poquito nada más culpa del protocolo pregunto culpa de Sánchez culpa de la Casa Real y pregunto yo si como se achaca desde la Casa Real podría ser un malentendido y que según Moncloa fuentes de Sánchez se iban a hacer una fotografía una foto de familia con autoridades del Estado que nunca se ha hecho por cierto presidente del Congreso el Senado Poder Judicial nunca se había hecho esa foto pero bien si se había cambiado eso e iba a producirse esa fotografía y van a tener en ella también el marido de la presidenta del Congreso la esposa del presidente del Senado por tanto la esposa de Pedro Sánchez tenía que estar lo importante las ausencias como en los últimos años de los presidentes de Cataluña y País Vasco abucheos a Pedro Sánchez y en sí el reconocimiento a nuestras fuerzas armadas Javier Sembrun con qué te quedas con la anécdota con el día con el 12 de octubre yo a mí personalmente fíjate con nada de lo que has dicho lo que más me llamó la atención fue la oportunidad perdida de que en el desfile de banderas históricas no estuvieran la republicana y la de con el águila de San Juan y de cerrar de una vez por todas un debate que ya es historia que ya se ha cerrado constitucionalmente y que son banderas que ya forman parte de nuestra historia del águila la que dice mucho malintencionadamente del pollo y la republicana que mucho malintencionadamente dicen que no es constitucional pero que sí que son constitucionales la bandera republicana es más es la primera vez que la constitución recoge cómo ha de ser la bandera la constitución del 31 dice que es la bandera y por eso la constitución del 78 refleja cuál es la bandera para cerrar ese debate pero a mí me dio mucha pena no me dio mucha pena porque a mí es un tema que me duele mucho ver las banderas republicanas como todavía reivindicando algo que está ya pasado que es historia que está cerrado bueno que es historia y que es un momento además que esos abucheos a Pedro Sánchez que siempre el día de las fuerzas armadas parece siempre que es solo para una parte del espectro cuando la bandera es de todo y las fuerzas armadas son de todos hubiera hecho que mucha gente se sintiera también incluida bueno señores les voy a pedir con que se quedan del 12 de octubre Santi Vera yo del día 12 de octubre tengo que destacar porque se le ha hecho siempre el papel de la Guardia Civil y de las fuerzas armadas creo que toca creo que toca creo que les debemos mucho en España entre otras cosas el ser garantes del orden constitucional y si empezamos por lo primero yo obligatoriamente me tengo que dar con la Guardia Civil con las fuerzas armadas con sus familias y luego con una pregunta ¿qué hay detrás de la celebración? ¿qué significan esos símbolos? quizá eso tengamos que ir respondiendo ahora responde tú pues claramente la celebración de un día no solo simplemente es el símbolo sino lo que hay detrás de la bandera ¿qué hay detrás de la bandera? nuestros ciudadanos las ciudadanas el luchar por España no es luchar por exhibir más o menos banderas que es la nuestra es la de todos como decían el otro día en una exposición del Alcázar rojo amarillo rojo la bandera de todos me encantó ese eslogan de una exposición que animo por supuesto a venir a ver aquí al Museo del Ejército detrás estamos los ciudadanos estamos los ciudadanos y luchar por España es luchar por la igualdad luchar porque nadie lo pase mal luchar porque nadie se tenga que ir de su país para tener una oportunidad para mí eso también es el día de la fiesta que tienen que ver con la bandera ojo que están viendo y están escuchando con lo que apuntaba Javier Semproni que es lo que precisamente le simboliza a Santíbera y a Mario de la Osa el día 12 de octubre ¿qué le dice? el día de las Fuerzas Armadas el día de la fiesta nacional en España yo con lo que me quedo es con la imagen de que por primera vez en más de un lustro no hemos visto al presidente de la corrupción presidiendo el desfile de las Fuerzas Armadas el desfile de la fiesta nacional por primera vez en un lustro la dignidad en aquella moción de censura ha echado a la corrupción de la Moncloa y hay un gobierno en el que se apoya en el diálogo y en otra mucha gente que ha sabido empoderar esa moción de censura de la dignidad y ha conseguido cambiar las caras en el desfile del 12 de octubre por primera vez en más de un lustro yo me quedo con esa imagen en la que Rajoy no formaba parte del balcón pero vamos por lo que veo tampoco le gustaría que hubiera estado Pablo Casado o sea que se eliminara al partido a la derecha totalmente yo hablo de lo que estábamos hablando de lo que había en la Moncloa y de lo que se abrió un juicio y vimos un presidente del gobierno testificando en un juzgado y después presidiendo el desfile del 12 de octubre ¿y en cuanto a banderas? eso no ha ocurrido ¿las banderas? las banderas son importantes cuando se defiende el país junto a la vez que se defiende la bandera yo a esa gente que prefiere defender una bandera y luego reírse del salario mínimo subido a 900 euros yo creo que no están defendiendo ni la bandera ni el país estamos viendo los paracaidistas pero la bandera más grande que se vio ahí fue la que formaron el escuadrón de la patrulla Águila Roberto García Partido Popular bueno yo me quedo con la imagen o mejor dicho con el centenar de imágenes que pudimos ver en el desarrollo del día de la hispanidad en Madrid principalmente que es donde se produce el desfile de nuestras fuerzas armadas pero también en otros puntos de la nación en donde se celebraron diversos homenajes y diversos actos también en los cuartelillos de la Guardia Civil homenaje más que merecido que se produce en el día del Pilar su patrona y sobre todo por una trayectoria histórica desde su creación hasta el presente más actual en el que han hecho un trabajo por España que es totalmente impecable en la defensa de los derechos y las libertades de todos los ciudadanos que componemos este gran país que es España por supuesto como no comentar esa humillante imagen de Pedro Sánchez creyéndose el monarca de este país y recibiendo las autoridades al mismo nivel que el mismísimo Felipe VI fue una humillación no solamente para los ciudadanos españoles sino que es una imagen que ha dado la vuelta al mundo y de la cual nuestra queridísima marca España ha quedado más que denostada con respecto a banderas en este país actualmente solamente tenemos una que es la que defiende por supuesto el orden constitucional la que está inmersa y la que se encuentra defendida en nuestros artículos constitucionales y es por la que tenemos que pelear y luchar y sobre todo la única que tenemos cualquier otro amago de banderas es simplemente un insulto y una provocación a los ciudadanos e insisto en los despachos socialistas aún se siguen viendo la bandera republicana sin ir más lejos en el logotipo de la juventud de los socialistas del municipio al que usted pertenece Santiago en Fuensalida todavía la tienen o sea que no se llene la boca aquí hablando de la bandera de la bandera perdone perdone déjeme terminar déjeme terminar si no le importa a lo que iba que no se le llene la boca que no se le llene la boca de hablar del rojo amarillo y rojo ni de exposiciones ni del amor que tiene la bandera cuando en su partido la están ultrajando y lo están permitiendo y sus juventudes lo alaban ahí estaba el líder de Ciudadanos también ahí estaba con su señora en la tribuna sí sí por puntualizar una cosa que yo creo que nos viene bien a todos hay una confusión hay un día que es el día de las Fuerzas Armadas que es el sábado más próximo al 30 de mayo que es la fiesta de San Fernando es bueno que la gente lo sepa porque ese día no está de más homenajear dos veces a las Fuerzas Armadas la verdad yo creo que no está mal hacerlo dos veces porque se lo ganan siempre en silencio cuando nosotros estamos a nuestras cosas ¿no? algún detalle más yo me quedo también con la víspera en el Parlamento Catalán aquella reprobación al jefe de Estado por parte de los que ya conocemos que están en esa batalla que son los secesionistas pero también los compañeros del señor de la OSA los de Podemos que estaban por allí y efectivamente pactando por la mañana estos presupuestos que hemos hablado antes faltando los Navarra, País Vasco y Cataluña al acto nacional quiero decir si estamos pactando unos presupuestos nacionales esto es un acto nacional es decir todas estas contradicciones que nos llevan a donde llevamos y más cositas comentaba el señor siempre un lo de el señor Sánchez haciéndose la víctima que siempre van para un lado ¿yo? nada más nada más ha dicho que los pitos siempre van a un espectro lo ha dicho así yo he dicho que el día el desfile militar siempre termina apareciendo más de unos que de otros yo no he hablado de victimismo bueno pues eso bueno pues me ha conocido usted no 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 y negar eso y negar eso es muy sencillo a Felipe González por favor muy sencillo a Rajoy no se le pitó en desfile por supuesto y a Felipe González pues yo no recuerdo a Rajoy se le pitaba lo mismo que tal entonces de todas maneras por cierto Rajoy nunca ha presidido el desfile Rajoy nunca ha presidido el desfile lo preside el rey yo vi lo que vi y lo que no vi lo que vi y lo que no veo yo vi que en muchas ciudades y en miles de pueblos de España la gente estaba con la guardia civil en sus cuarteles las encuestas que se hacen habitualmente en este país señalan que el prestigio y la imagen de las fuerzas armadas está muy por encima de los partidos políticos y lo que vi también es que por ejemplo este gobierno central ha sido Rácano y Timorato suplantando o sea suprimiendo una campaña que siempre se hace de promoción de la imagen de las fuerzas armadas la campaña militaria que se ha catalogado y se puede catalogar como muy butre y muy salchichera no vi pese a que los ciudadanos mayoritariamente apoyan a las fuerzas armadas pues otras fuerzas políticas como podemos no los vi allí a ninguno y efectivamente como decía Julio también el día antes reprobando a la persona al rey que presidía ese acto señores se van a ir preparando sí Santi y pedir por favor ya sobre todo al Partido Popular que deje la confrontación hablábamos de la constitución la constitución es tolerancia diversidad respeto y sí ya dado que públicamente has dicho que las juventudes socialistas de mi localidad tienen la bandera de la república en su logotipo lo cual es mentira puedo exhibir que la que tiene es la de Castilla-La Mancha quizás le recomendaría que bucases que bucases lo que le pediría y está grabado lo puede ver todo el mundo es que rectificar el de sabios quizás o fudido se ha equivocado dicho que en despachos socialistas hay banderas republicanas yo le diría cuántos despachos socialistas frecuente usted porque no lo sé a lo mejor es que lanza afirmaciones que no puede corroborar le pediría por favor y lo pueden ver todo el mundo en las redes sociales de la juventud de socialistas de Fuen Salida que su logotipo lo que sí ve es la bandera de Castilla-La Mancha y la de España de la cual formamos parte de todos y por favor rectifique y será de sabios muy bien pues ojalá que me invite al próximo programa a la próxima tertulia o lo recifita o lo corrobora y traer pruebas gráficas de no solamente como la juventud socialista de Fuen Salida sino las de Villarrobledo que actualmente hemos conocido también y se ha filtrado una fotografía en la que celebraban no sé qué acto y en el fondo salía la bandera republicana bueno señores traeré la prueba gráfica y grande tanto Roberto como Julio como Santi como Mario como todo el mundo habéis nombrado a la Guardia Civil y hoy en martes y ustedes están viendo quizás este programa el domingo en la redifusión pero hay que recordar a José Manuel Arcos que es el Guardia Civil asesinado por un desalmado yo no voy a decir presunto porque además está ya corroborado y constatado el Guardia Civil asesinado en Granada que ha sido condecorado hoy mismo y ha tomado cristiana sepultura este es un titular que nos pone un poco los pelos de punta el Guardia Civil asesinado esto no ocurre afortunadamente no ocurre en este país que hemos ido aprendiendo una lección pero sí que es verdad Antonio Javier como periodistas esto era muy común este titular del Guardia Civil asesinado en este caso ha sido un delincuente que desde los 17 años con 40 ha ido el desalmado el asesino ha ido creando malestar y robando y siendo un chorizo y sobre todo bueno ha sido detenido más de 40 veces y se ha llevado la vida por delante de un hombre de un padre de familia con 47 años así que nuestro homenaje a la Guardia Civil que yo creo que esta celebración este día este martes precisamente no era lo más destacado para una celebración del día de la hispanidad y han sido imágenes las que hemos visto en la catedral de Granada realmente espeluznantes bueno vamos a hablar de su partido de Podemos Mario de la Osa enseguida después de la publicidad ya me está diciendo el realizador que nos vamos al último bloque publicitario y bueno vayan preparando la artillería porque al igual que han hecho con tu partido Roberto vamos a analizar ahora el proceso de primaria de Podemos y también le tocará al tuyo Santi seguro y a Ciudadanos también o sea que sección como decías Antonio era sección partidos políticos sección fija ya aquí en el braserillo enseguida después de la publicidad no se vayan recta final lo hemos anunciado al comienzo como venimos haciendo en el braserillo para que ustedes tengan o dispongan de la mejor información tenemos hoy esta sección este apartado dedicado a los partidos políticos del ámbito regional y provincial lo hemos venido haciendo comentar la actualidad que generan las distintas formaciones políticas de aquí y hoy le toca el turno a un partido que gobierna junto con el partido socialista esta región que tiene una representación en instituciones bueno representaciones en instituciones municipales en ayuntamientos de Castilla-La Mancha y que pasado 10 de octubre digamos que arrancó su proceso de primarias ahora de presentación de candidaturas para elegir a los futuros candidatos a las elecciones municipales autonómicas y europeas José García Molina actual secretario general de Podemos en la región ahí le tienen y vicepresidente de la Junta de Castilla-La Mancha ya anunció que se presenta al igual que el señor que estaba allá al lado es una imagen de archivo es una imagen de hace ya bastante tiempo ahora José García Molina ocupa otro escaño otro por así decirlo en las cortes regionales y David Llorente diputado en las cortes regionales por Guadalajara que acaba de anunciar también su candidatura como una alternativa dicho textualmente de gobierno frente al viejo partido socialista como pasó con el partido popular y dimos cumplida cuenta de su proceso de primarias y abrimos a otros representantes a que opinaran sobre su proceso lo hacemos ahora en este caso con el partido de Mario de la Osa con Podemos escuchando primero al representante aquí de esta formación por cierto Mario hemos hecho pública al principio del programa nuestra enhorabuena Carolina Agudo tertuliana en el braserillo y desde hace unos días con el nuevo PP de Paco Núñez flamante y nueva secretaria general del partido en Castilla-La Bancha por tanto que hay que venir más al braserillo hay que venir más porque o salís bendecidos bautizados o bautizadas como os gusta recordar a todos vosotros o sea que ya sabe Roberto que hay que salir de aquí a ver si no bendecido bautizado voy a utilizar ¿cómo podemos decir Antonio? impulsado impulsado confirmado catapultado Mario de la Osa estáis en primaria de momento dos candidatos David Llorente José García Molina el actual secretario general ¿cómo se presenta este proceso? Sí de momento creo que hoy o mañana finaliza el plazo para presentar las candidaturas el día 18 será cuando se publiquen las candidaturas que definitivamente se han presentado porque esto se hace a través de una plataforma telemática y una vez que todos los militantes hayan tenido la oportunidad de inscribirse serán públicas las diferentes candidaturas que había y como bien dices ahora mismo lo que sí que sabemos es lo que ya se ha hecho público José García Molina hacía una rueda de prensa hacía un comunicado diciendo que se presentaba como candidato y el otro día David lo ponía en redes sociales también confirmaba su intención de ser cabeza de lista por Podemos a las cortes regionales cierto paralelismo sobre con Podemos sobre lo que hizo el Partido Popular anteriormente Carlos Velas que apoyaba la corriente de renovación David Llorente dice que no está de acuerdo con el pacto de gobierno vienen a echar más o menos al PSOE es otra candidatura desde las bases y José García Molina bueno pues a ver no quiero compararlos pero bueno siempre hay una parte de renovación y una parte de continuar con el trabajo hecho si es lo bueno que tiene debate político pero también añado a ese debate político que conociendo a los dos y conociendo las propuestas ambas vienen desde la base tienen postulados diferentes como definitivamente tiene que ser en un partido cuando hay un debate si no hubiera dos posiciones no presentaría dos candidaturas sería una candidatura única respecto de lo del símen del Partido Popular bueno nosotros desde que nacimos nacimos con unas primarias las primeras fueron en 2014 cuando nos presentamos cuando nacimos en las primeras europeas y ya ha habido diferentes procesos de primarias en Castilla-La Mancha para hacer esto nos alegró como ya lo dijimos aquí hace unos meses cuando se debatió sobre las primarias del Partido Popular nos alegró que tomasen buena nota y que ellos también lo hiciesen nosotros seguimos adelante porque nacimos con las primarias con la participación encima de la mesa y si no no tendría sentido y se prevén unas primarias calientes como el Braserillo vamos te voy a hacer una pregunta desde el punto de vista que le va a gustar mucho a Antonio Javier como periodista una pregunta en dos palabras bastante sencilla pero que como presentador y como comunicador tengo que realizar ¿se hablan? completamente yo creo que es decir forman parte de órganos dentro del partido en los que tengas o no la misma idea tienes la obligación de dialogar ¿y va a haber confrontación? yo espero que haya una confrontación de ideas porque si no no tiene sentido que haya unas primarias y esto lo comprendería cualquier persona lo que en los próximos meses más o menos esto dura un mes que va a durar el proceso de primarias lo que tenemos que ver es como cada uno presenta su equipo y sus ideas y como en la asamblea ciudadana que se va a convocar los militantes los inscritos a Podemos vamos a tomar la decisión bueno pues luego por alusiones que creo que vas a tener tu oportunidad Antonio González Jerez ¿cómo vemos este? ¿cómo has titulado en ABC el proceso de primarias? de momento de momento presentación de candidatura vamos a ver personalmente a mí no me sorprende que David Llorente presente su candidatura sería una noticia que no la presentara lógicamente pero a mí me llama más la atención lo que ha sido esta relación durante todos estos años por decirlo suavemente poco fluida entre los dos representantes de Podemos pero cuando digo que se hablan ahora contéstame tú ¿se hablan hola y adiós? bueno pues se tolera se soporta no sé cómo es evidente no vamos a andar con un eufemismo es que no hay una relación no hay una conexión entonces bueno pues eso por un lado yo creo que ha sido lo más noticioso posiblemente dentro de los partidos políticos en esta legislatura y vamos a ver ahora cómo se desarrolla el proceso de primarias porque claro siempre Podemos se escuda un poco en que es un partido de asamblea como es así pero yo no sé muy bien cómo se maneja esto de las asambleas cómo se a lo mejor nos puede yo se lo preguntaría a Mario que nos explique exactamente ese proceso porque ha habido otros procesos sobre todo el nacional que fue en fin bastante polémico en el tema de las elecciones las votaciones yo creo que hay de haber que ser claro muy rápido el proceso es el mismo que es el que ya más polémico yo recuerdo aquel difamatorio vídeo de Oké Diario en el que una persona salía votando siete veces es decir puede votar 25 veces la que vale es la última porque el proceso entiende que las decisiones pueden ir cambiando y que tú puedes cambiar lo que quieres por lo tanto puedes votar 58 veces que la única que vale es la última vota los afiliados los que pagan cuotas yo por ejemplo no pago cuota en Podemos y puedo votar el proceso tiene su laguna Javier siempre no no en absoluto no digamos participación con cobra de cuota es la única laguna que tenemos ahí de Podemos el partido que yo me parece que en el ser de Podemos está el debate interno forma parte del ser de Podemos y no solo nos debe extrañar sino yo no creo que tampoco que sea ni malo ni vuelo ni regular me preocupan más los partidos monolíticos donde las decisiones se toman en un despacho y se desprenden boca abajo sí que yo personalmente pienso que sería mejor que la gente votara en una urna en un papel con una identificación porque lo telemático genera desconfianza y no termina de funcionar pero si los que votan están conformes y confían en el sistema no sé yo quién les diga no es bueno a ver Roberto se ha opinado mucho en este programa de tu partido en el proceso de primaria de todo tipo hemos escuchado y has tenido compañeros aquí y compañeras que han defendido también vuestro proceso ¿qué opináis? bueno todo lo que sea un ejercicio de democracia democracia interna para mí es plausible desde luego no puedo más que alegrarme ahora bien si queremos enfocar un poco el debate o el intercambio de ideas entre quién preferiría o cuál es el candidato de mis preferencias sería como elegir quién es malo y quién es peor aquí se ha mojado por lo tanto no me voy a decantar no me gustaría decantarme por ninguno porque bueno evidentemente es un partido que plantea la ruptura de este país y vuelvo a existir en el conflicto entre ciudadanos y todo lo más alejado que esté de la política de las cámaras de representación y de los ciudadanos sería desde luego una verdadera noticia buena para nosotros para el Partido Popular y personalmente para mí si me tengo que mojar que no tengo ningún problema pues prefiero prefiero Molina por ser un poco más cercano y que nos pille un poco más de la tierra por conocer a un candidato pero de verdad es que no quiero a ninguno y a poder ser y evidentemente con un poco de esfuerzo de los ciudadanos en mayo ninguno de los dos estará en las cortes de Castilla-La Mancha ¿qué va a estar? estará Paco Núñez gobernando esta junta a la deriva Paco Núñez ha dicho que va a echar a García Page y a Podemos del gobierno frase que no nos ha gustado aquí en este programa que hemos analizado que antes se utilizaba mucho precisamente Podemos desde la izquierda más radical y también desde Podemos nos meto en ese punto se decía lo de echar a la barrajo y echar al Partido Popular de las instituciones no nos gustaba mucho a ti tampoco ¿verdad? cuando se utilizaba el verbo echar pero es que lo utilizas a tu presidente efectivamente al final es una herencia que hemos cogido del partido del partido porque sabes quién es a la gente de las poltronas políticas los que votamos es Ciudadanos por supuesto Santi Vera bueno está claro nosotros primeramente expresar nuestro máximo respeto al proceso interno de Podemos cualquier procedimiento interno democrático sobre todo a poder ser confrontación de ideas siempre debe ser positivo debe ser por lo menos que saque fruto dicha formación afortunadamente nosotros ya antes decía nuestro presentador y moderador que hablaremos de las del PSOE es que las del PSOE fueron ya hace más de un año y por eso nos hemos olvidado pero quizá el PSOE es difícil que se nos enseñe a hacer primarias o por lo menos si las podemos por supuesto siempre todos mejorar pero digamos que hemos sido los primeros y a regional también hemos hecho primarias regionales a las locales y nos salen después ahora con los procesos electorales nosotros afortunadamente y lo decía al comienzo del programa actualmente tenemos bastante tranquilidad con un líder consolidado como Semillano García Paje con un apoyo totalmente unánime del Partido Socialista en Castilla-La Mancha y reconocido también en toda España fuimos de los primeros en tener primarias nosotros votamos en urna quiero decirlo nosotros respetamos la voluntad por supuesto de nuestros afiliados de nuestros militantes y lo que se hace es votar en urna respetamos cualquier otro sistema de votación faltaría más y bueno esta pugna entre Llorente y Molina pues nos recuerda a la que hace prácticamente un año si las fechas no me fallan Molina ganó con más de un 57% de los votos y parece ser que ahora por la corriente digamos más fuerte también puede ser el actual vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha si quiero decir una cosa respecto a unas declaraciones de uno de los candidatos habla de Castilla-La Mancha de ahí por desgracia hay veces que se parecen al PP porque hablan mal de Castilla-La Mancha y como decía un amigo mío mal vas a vender la moto sin mal hablar de ella entonces no entiendo cómo se puede querer hablar mal de un sitio y luego querer gobernarlo es decir es innegable el avance que ha habido de hace tres años casi prácticamente cuatro años desde el gobierno de María Dolores de Cospedal con todos los recortes que hizo ahora un gobierno que también integra Podemos uno de los candidatos creo que es innegable y solo se negará solo se negará si lo que nos supera es la soberbia de quien hizo esos recortes o el desconocimiento de la región yo espero que uno de los candidatos en este caso el señor Llorente se centre en Podemos que deje a otros partidos en este caso al PSOE se centre en de verdad en Podemos yo le animo a seguir sumando en Podemos hacer en Podemos y que por supuesto en este caso el señor Molina hará lo mismo y con el profundo respeto escuchaba a un líder regional hace poco en una entrevista de Ciudadanos Alejandro Ruiz que además es tertuliano también que decía es que lo que no entendemos de Ciudadanos es que el señor vicepresidente de la Junta de Podemos José García Molina que se presenta a las primarias no haga gobierno es decir está gobernando pero está atacando al partido del que es socio y que eso es poco entendible no no hace dos semanas que estaba yo por aquí el brasilillo lo comentaba que ahora lo habíamos visto en la vuelta de curso subirse una trilla en el palacio fue en salida porque este hombre ha aprovechado la vicepresidencia pues eso a lo mejor para ir haciendo campaña interna dentro del partido se ha olvidado totalmente de hacer gobierno de hacer oposición venían a hacer reformas venían a cambiar una ley electoral muy perjudicial pero es que lo ha dicho otra persona que se sienta donde Santi Ivera que es Fernando Mora del partido socialista que también os lo ha reprochado para adelante entonces bueno ya casi como tertuliano pero es verdad que Ciudadanos y Podemos en esto sí que nos hemos puesto de acuerdo porque nacimos de ver cómo los partidos políticos que estaban comandando nuestras ciudades nuestra región nuestro país no tenían esa democracia interna que me hace gracia cuando ahora alguno no intenta dar clases de democracia interna es verdad que bueno cada uno tiene su estilo yo he comentado el hecho de que a mí no me lo veo lo más democrático posible que cualquier simpatizante pueda votar no sé yo creo que exigiría un mínimo de compromiso pero solo son opiniones personales yo creo que también ha prostituido también Podemos a veces el tema de las primarias cuando votaron hasta si Pablo Iglesias y Irene Montero se tenían que ir o no al chalé es decir a veces se nos ha ido un poco de las manos con esto de votar todo por eso decía Antonio esto de las asambleas nos gustaría explicarlo pero bueno queda evidente que hay un tema personal entre ellos que choca pero bueno la política tampoco estamos para hacer amigos lo que sí creo y parece que se van a enfrentar a otros modelos de hacer política como pasó con las primarias del PP y pasó con las primarias del PSOE y bienvenido sea de verdad que ojalá veamos un debate sano entre los candidatos los ciudadanos se dan cuenta muchas veces que los procesos de primaria rompen desunen y dejan muchos cadáveres por el camino además mientras que García Molina sí que proclive a formar gobierno con el Partido Socialista yo creo que en el caso de Llorente no era algo tan tan claro Antonio sobre eso ya terminamos es una diferencia importante más entre dos los procesos de primaria que rompen que desunen que fracturan incluso la democracia interna he oído a muchos políticos no quieren oír hablar de primarias pero bueno dice Javier Semprún es otro proceso la deudocracia ya se va acabando podemos cerrar el programa con la foto de Pedro Sánchez cordialmente reunido con Emiliano García Paje y recordar que los procesos de primaria son traumáticos enfrentan pero luego el partido vuelve a reunir en torno a la idea y yo no duro que Paco Núñez Paco Núñez Paco Núñez y el alcalde de Seseña Paco Núñez y el alcalde de Seseña se volverán a llevarlo de la mano permítame pero la política espectáculo está más que inventada desde los años 70 que ya se reproducía en Norteamérica y queremos o Susana Díaz que se levanta elecciones para un y que se exportó tarde a España y la política espectáculo ya está todo muy visto pero perdóneme ¿Por qué se hace el Partido Popular? ¿Por qué se hace la política? ¿Me dices que todo lo que hacen los políticos es espectáculo? ¿Nada es serio? ¿Nada es sincero? No, digo que lo que hace el Partido Socialista es espectáculo No, solo el Partido Socialista es una charlotada en muchos casos Yo con tu permiso Javier pediría que aparte de esas imágenes también si es posible se sacara una imagen de Soraya Sáenz de Santa María junto con Pablo Casado y la señora Cospedal donde es un abrazo y demostraríamos realmente que los procesos de las imágenes En el PSOE Susana Díaz han levantado las elecciones ¿Por qué? Porque no quiere hablar de Pedro Sánchez Presidente con María de la Osa que se ha sentido aludido muy breve para cerrar este apartado de sección fija ya de partidos políticos en el Braserillo Como respuesta y para terminar de lo que decía Julio La visión puesta en las primarias José se subía a una tríle fue en salida porque al ser vicepresidente es el sitio que le corresponde y después un segundo no, varias veces al año y después de lo que tocaba era presentar el borrador era presentar el borrador de la ley de participación que se está tramitando en estos momentos por lo tanto mezclar una cosa con la otra me resulta insultante y vergonzoso respecto de lo otro que estás diciendo respecto de lo otro que estás diciendo respecto mira Julio Julio un segundo hay veces que no saber diferenciar entre ejecutivo y legislativo la oposición la están haciendo en las cortes María Díaz y David Llorente el legislativo hace oposición en las cortes el ejecutivo es otra cosa y si no sabe la separación de poderes un día te la puedo explicar respecto de lo último que estabas diciendo respecto de lo último yo prefiero Julio un segundo un segundo Julio prefiero votarlo todo a no votar nada si os queréis parecer a los de la extrema derecha o a los de la derecha de siempre vosotros veréis a nosotros dejando señores damos el aprobado a Roberto García de Nueva Generación como tertuliano que vuelvas muchísimas gracias por la gran acogida y por lo divertido y constructivo que ha sido este debate y ya verás que luego fuera aquí fuera de las cámaras de los focos de las luces todos somos buenos amigos y grandes camaradas muchas gracias Mario muchas gracias gracias Santi Vera Partido Socialista Javier siempre un placer tenerte de nuevo aquí muchas gracias Antonio González Jerez muchísimas gracias y Julio Comendador de Ciudadanos muchas gracias bueno si se van portando bien esta jarra que nos acaban de regalar hay varias si se van portando bien si van respetando los en una jarra el barcerillo con muchas letras aquí no son letras de cambio ni nada de eso son son las letras que tienen que ver con las palabras las que todos los martes todas las semanas aquí lanzamos en Teletoledo llenas de opinión así que esta aquí la tienen aquí la tienen la jarrita si se van portando bien y van cumpliendo los tiempos Roberto tienes que ser merecedor de ella tendréis una jarrita que yo regalaré cada martes aquí hasta aquí una semana más este bracerillo que apaga sus brasas esta noche para encenderlas de nuevo aquí en Teletoledo dentro de 7 días hasta entonces que sean felices chau chau